Tremenda rumba que se formó caballero La maquinaria con la pantoja Tú sabes, lo permitido es siempre El fin de semana ha pasado, se armó la timba en mi casa Después de un par de cervezas, tú sabes todo lo que pasa A todo el mundo lo invité, porque era mi cumpleaños Y entre músicos y hermanos, así pasamos un rato Con la fiesta empezó a la doce, que a mí me dio por cantar Y cuando escucho la clave, no tengo pa' cuando parar La rumba se puso buena, y nos rodeó la mañana La fiesta me desordena, vamos a formarle mi casa Pa' ver si vale la pena La fiesta me desordena, vamos a formarle mi casa Pa' ver si vale la pena Es que la calle me llama y la fiesta me desordena Vista pululu, como se pone la muchachita Música cubana duro, pero facilita Y pide que en la maquinaria hay un pista Tócate, tócate, mira como es que se hace Viste, tócate, 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 tócate La fiesta me llama y la fiesta me desordena Vamos a formarle mi casa, pa' ver si vale la pena La calle me llama y la fiesta me desordena Tú sabes, vamos a formarle mi casa, pa' ver si vale la pena Hey, 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 relajito como te Compina tras nocharia, tomate el sote Sálcate de la puerta que no quiero bolotera La fiesta me llama, me envuelve y me desordena Pa' no ponerme majadera Ando con la pantoja si te cojan por la acera Uff, no me juegues con candela Que te quito la divisa y te superto la merienda Los metales de la maquinaria Esta vez más existe Que lo de nosotros es hasta afuera Mariana con la pantoja pa' bajar Y es que la pique se la lleve Mírame todo lo que tú quieras Pero no lo coja como noche Pero no lo coja como crema Mírame todo lo que tú quieras Pero no lo coja como noche Pero no lo coja como noche Pero no lo coja como crema Ahora llegó la hora de cantar Pero no lo coja como noche Pero no como te vas Ya la pila, ya la pila, ya la mala Oye, zapate al pido, nadie tiene un recor Muchacho, pa' lo mejor es un respeto, seguro Mariana y la maquinaria, cupido Ahora el equipo está completo Ya me llaman, voy andando a loco Oíste Yo soy para los terrenos míos Yo soy para los terrenos míos Pregúntase a loco Dale cintura que se va Yo soy para los terrenos míos Me dale Y anda, ahora es que ya Camina, camina, camina chain Gracias por ver el video.